No me importa el que dirán, si vienen o si van, te quedas o te vas, lo que importa es avanzar, no me interesa lo que ganas, lo que tienes en bienes materiales, lo que importa el corazón, la verdad y lealtades, todo sigue su curso, yo sigo mi rumbo, te van a criticar por todo, cágate en el mundo, supera malas intenciones llenas de rencores, falsas ilusiones, halagos y rumores, ese pan de cada día en la ciudad de la envidia, aprende a vivir con la hipocresía, no te contamines, no los subestimes, ponte en guardia, tú decides, que es lo correcto, lo bueno y lo malo, al final del cuento salen todos mintiendo, la realidad supera la ficción, pero ustedes no están listos para esta conversación. Yo soy así y no me importa nada, toda su mierda y mirada me repalan, ya somos clásicos como un empala, hacemos música, no cuento de hadas. Yo soy así, el mismo de siempre, no sigo a la masa, navego contra corriente, del mundo no espero nada, casi nada me sorprende, soy perseverante, el sacrificio es el de siempre, surcando entre líneas de bombos y bajos, después del trabajo escribo y me relajo, mi alma libero en este santo rito, emoción y nerviosismo cada vez que empuño el micro, conmigo compito, conflictos no busco, tengo hip hop, mi familia, todo lo que necesito, mi rito por supuesto si hablan mierda de lo nuestro, críticas acepto si traen un argumento, cada cual con su visión puede dar una opinión, pero si faltas el respeto eres pedazo de weón, no existe beneficio, todo esto es por pasión, pero ustedes no están listos para esta conversación. Yo soy así y no me importa nada, toda su mierda y mirada me repalan, ya somos clásicos como un impala, hacemos música, no cuento de hadas. Yo soy así y no me importa nada, toda su mierda y mirada me repalan, ya somos clásicos como un impala, hacemos música, no cuento de hadas. Que cojan tu mierda de estilo y lo pongan en un marco, hablar mierda, subirte a un escenario, coger tablas, que te escuchen, que sientan el poder de tus palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!